Hola, seleccionador, ¿se me escucha? Buenos días. Se te escucha. Vale. Julio Suárez para Jugones de la Sexta. Luis, mañana se enfrentan a Cristiano Ronaldo, que como estamos comprobando una vez más, parece que su rendimiento no baja. La primera pregunta que le quiero hacer es, ¿cómo se le para a Cristiano Ronaldo? Y la segunda pregunta que le quiero hacer es, si está a la altura de Leo Messi, ¿le ve por encima o le ve un peldaño por debajo? Muchas gracias. Buenos días. Bueno, como nos vamos a enfrentar a Portugal en un partido amistoso, no sé realmente si habrá oportunidad de enfrentarnos a Cristiano Ronaldo, si jugará o si no lo hará. Pero el objetivo no cambia para nosotros, independientemente de que pueda ser una motivación enfrentarnos a un jugador de su perfil. Nosotros intentaremos, como bloque y como equipo, hacer las cosas mejor que Portugal e intentar generarles problemas. Ese es el objetivo. Independientemente de que juegue Ronaldo o no juegue, los matices no cambian en lo que es la situación o el planteamiento general del partido. Y luego, yo creo que, a la segunda pregunta, si tiráis un poco de hemeroteca, yo ya sabéis cuál ha sido mi opinión. No creo que sea bonito volver a comentar la hora de quién es el mejor jugador del mundo para mí y nada más. Lo que sí es cierto es que es digno de elogiar jugadores como puede ser Cristiano y Leo Messi que van cumpliendo años, pero siguen manteniendo un nivel altísimo debido a su profesionalidad, a su ambición, a su capacidad que tienen para motivarse y para ir consiguiendo continuamente retos. Y en eso, tanto Cristiano como Leo son ejemplos. Un segundo porque me dicen los compañeros que no va el audio a ver si podemos recuperar el audio del seleccionador. ¿Ya está? Me dicen que ya está. Pues seguimos adelante. ¿Lo repito? ¿Se escuchó la respuesta del seleccionador o no? No se escuchó. Pues si puedes repetir la última parte. Coño, como dije todo mentiras, no me acordaré ahora. Bueno, pues la primera era que, independientemente de que juegue en Portugal Cristiano, el objetivo general no cambia. Vamos a seguir planteando las cosas de la misma manera, intentando ser protagonistas en el partido e intentando ser mejor que Portugal. Cosa difícil porque es una selección potente y una selección que incluso en el ranking FIFA está por delante de nosotros. Que ha conquistado cosas importantes y que tiene un mix de jugadores jóvenes y jugadores expertos muy interesante. Pero el planteamiento general no cambia, independientemente de que pueda jugar o no Cristiano. Y la segunda pregunta contestaba y os respondía que si tiráis de hemeroteca vais a ver claramente cuál es mi opinión acerca de cuál es el mejor jugador en el momento fútbol, en el planeta fútbol del mundo. Pero sí que es cierto que jugadores como Cristiano y como Leo siguen destacando a pesar de cumplir años por su ambición, por su continuo hambre a la hora de conseguir objetivos, a la hora de motivarse y a la hora de seguir dando rendimiento. Son claramente un ejemplo de dos jugadores top. Javier Arraez. ¿Qué tal Luis? Muy buenas tardes. Javier Arraez de la cadena SER. Te iba a preguntar por Adama y por Fabián, por motivos diferentes. Adama que estará como loco por debutar y Fabián que estará al hombre hecho polvo por no poder viajar desde Nápoles. Pero bueno, acaba de publicar nuestro compañero Arriz Gabilondo en el diario ASS que hay varios positivos en Ucrania y que el partido está en el aire. No sé si tienes alguna noticia que darnos del próximo martes, dentro de una semana justo, el Ucrania-España, que debería de jugarse en Kiev. Pero como hay varios positivos, no sé si tienes alguna información que ofrecernos. Gracias. Más allá de lo que comentas tú y lo que me ha comentado Pablo hace unos minutos, bueno, yo creo que a la hora de... ¿Sí? Está encendido el botón. ¿Me oís? Está escuchando, ¿verdad? Hola, hola. Cambia el botón. No va. Hola, hola. ¿Ahora me oís? Pero está en cabrilla así. Vale. Ya estamos. ¿Ahora me oís? Pues no sé qué me ha preguntado ahora. Si había alguna novedad respecto a... Ah, en cuanto a Ucrania, más allá de las dos bajas que se acaban de confirmar, no hay más novedades. De todas maneras, como seleccionadores, siempre tenemos la opción de convocar a algún jugador más. No es como un equipo que de repente pueda haber ocho bajas, cinco, seis, ocho bajas, y ya no hay más jugadores. En nuestro caso, como seleccionadores, podemos convocar. Espero que podamos jugar los partidos, porque ya tenemos pocas fechas los seleccionadores, pero bueno, en estos casos prima siempre la salud. Esperemos que se pueda solventar. Fernando Burgos. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Te quería preguntar cómo planteas tres partidos en siete días. Hacía 11 años que la selección no jugaba tres partidos en tan corto intervalo de tiempo. Me imagino que vas a priorizar, lógicamente, los oficiales, que son verdaderamente los que importan, aunque el de Portugal tiene mucho pedigrí y mucho caché. Pero, ¿cómo vas a plantear estos tres partidos? Tienes 24. Lo normal es que, bueno, a lo mejor salvo los tres porteros, no es que ya jueguen todos, sino que casi todos sean titulares. Sí, pero el problema que tenemos es que solo tengo seis cambios en el partido amistoso, con lo cual sí que es cierto que en este primer partido para mí son importantes todos. Evidentemente, en el amistoso me da pie a poder probar más cosas, en los oficiales menos, pero ya habéis visto que la diferencia entre uno y otro partido siempre hay cambios. Pero en este primer partido de Portugal priorizaré, en función de lo que nosotros consideramos, cuáles son los jugadores que necesitan participar más o cuáles necesitan descansar. Aunque en la selección no es habitual jugar tres partidos en una semana, o en diez días, mejor dicho, los jugadores están acostumbrados. En esta semana pasada han tenido que jugar tres partidos en un periodo de siete o ocho días, con lo cual esto es ahora mismo a lo que se tienen que acostumbrar los jugadores, un calendario apretado. Pero, bueno, independientemente de eso, no cambia los objetivos, que es el de intentar ganar cada partido y generar más fútbol que el rival y defender menos tiempo que el rival, lo cual significaría que se van cumpliendo los objetivos que nos marcamos. Jordi Gil. Sí, buenos días, Luis. Te quería preguntar por Sergi Roberto, que lo llamaste con la lesión de Carvajal. A estas alturas de su carrera ya lo ves como lateral, ya no como centrocampista, como lo tuviste en el B, sino como lateral cuando lo cambiaste con la lesión de Alves. ¿Y cómo has visto su población estos años en esta posición? Gracias. Pues lo he visto muy bien. Sí que puede cambiar. De hecho, hoy, por ejemplo, hemos hecho un ejercicio en el que ha participado como lateral. De hecho, ha venido convocado como lateral. Pero es de estos jugadores versátiles que puede actuar de pivote. Conmigo ya lo hizo en el Barça B y en el primer equipo. Y como interior, que es su posición natural. O sea, que es lo suficientemente inteligente para poder cambiar de rol durante el partido y seguir siendo un jugador más que positivo y más que beneficioso para el equipo. O sea, que no, no, le veo en cualquiera de las posiciones. Aunque en esta convocatoria ha venido como lateral. Buñero. Sí, hola Luis, buenos días. Yo quería preguntarte, no sé si me precipito un poco, sobre Ansu Fati. Cuando tú entrenabas al Barcelona, de alguna manera diseñaste posiciones, jugadores y movimientos en función de cómo se movía Messi. No sé si Ansu ya está en ese estatus de empezar a hacer un sistema para jugar para él. Si ya está en ese momento, quizá hay que esperar o no. No, claramente no. El equipo está por encima de cualquier jugador. Ese es el mensaje de la selección. Y encantados de tener jugadores que puedan ser definitivos o decisivos en los metros finales. Pero la selección está hecha para, independientemente de los jugadores que jueguen, jugar de una manera. Ese es nuestro trabajo como seleccionadores. Ansu le haríamos un flaco favor si pensamos que Ansu va a resolvernos todos los partidos. Ojalá sea así, pero eso está muy lejos de la realidad. Ansu necesita tranquilidad, equilibrio, paciencia para desarrollarse, primero como persona, que todavía es prácticamente un adolescente, no es ni mayor de edad, y un clima de calma que nosotros, en su club y en la selección, le vamos a intentar dar todo el resto. Es muy normal que los medios de comunicación podáis hablar de él, y además es maravilloso que lo hagáis, y además creo que es hasta positivo, pero los profesionales sabemos que nada de eso se ajusta a la realidad. La realidad es que Ansu, para poder jugar a la selección, ha de seguir corriendo en defensa como lo hizo en los anteriores partidos. No tengo ninguna duda que lo va a hacer porque lo ha hecho en los entrenamientos, pero aquí no hay un sistema para un jugador. Entonces tendríamos que tener un sistema también para Sergio Ramos, otro para Busi, otro para... No, el sistema es el que consideramos nosotros como seleccionadores, que es el mejor para nuestro equipo. Miguel Ángel Díaz, Cadena Cope. Hola seleccionador, buenos días. Decía el otro día que considera a su línea de centrocampistas una de las más potentes de Europa. Quería preguntarle si el resto de las líneas del equipo cree que también tienen al mismo nivel para ser consideradas de las mejores de Europa. Bueno, la verdad es que no creo que fuera muy preciso. No de las mejores, para mí la mejor de Europa. Las primeras opciones, las segundas y las terceras. O sea, incluso jugadores que no están en la convocatoria serían titulares en selecciones muy potentes en Europa y en el mundo. Esa es mi opinión. Seguramente difiere de la de otros seleccionadores. Pero el problema de hacer estas afirmaciones y de animarme a haceros estas confesiones es que luego me preguntáis por las demás líneas. Por las demás líneas, esto se saca adelante gracias a todo el equipo, no solo a la línea de mediocampistas. Y si estamos ahora mismo donde estamos y estamos empezando a conseguir resultados, es porque todas las líneas actúan como equipo. Y para poder atacar necesitamos iniciar el juego desde el portero. Para poder defender, iniciamos defender desde el primer punta, desde el punta central. Ese es el objetivo que tiene esta selección. Ser más fuerte como bloque y aprovecharse luego de las individualidades que podamos tener. Edu Castelao, de Oro del Mundo. Hola, buenos días Luis. Te quería preguntar por Kepa, que le vamos a escuchar ahora dentro de un rato. Bueno, parece obvio que no está atravesando un momento muy feliz en su equipo. Me gustaría saber cómo le has visto estos días. Y si crees que un jugador en una situación así necesita algún trato diferente, no digo especial, pero sí diferente, cuando llega a una concentración como esta. Gracias. Lo que es una evidencia es que no se puede separar el componente humano del componente profesional. Independientemente de que uno piense que la vida de un futbolista es maravillosa, que lo es. Tiene también muchísimas situaciones delicadas que tienes que gestionar. Yo he hablado con Kepa en septiembre. He vuelto a hablar con Kepa ahora en octubre, cuando nos hemos reunido ayer. La verdad es que lo veo muy bien, muy entero, muy maduro, muy adaptado a lo que significa vivir una situación que no es la más agradable, pero tampoco es el fin del mundo. Esto pasa en las carreras de todos los jugadores. Todos hemos pasado, o la inmensa mayoría, por alguna situación deportiva delicada. Y es un momento ideal y especial para demostrar de qué pasta está hecho Kepa. Yo le he visto entrenar a un nivel altísimo, motivado, animando a sus compañeros. Lo veo en la concentración alegre, animado. Es una manera de demostrar a los demás que hay que estar preparado cuando las cosas salen bien y cuando no salen tan bien, pues también dar una buena versión. O sea que siempre hay lado positivo, aunque la situación, en este caso, no es que sea muy negativa, pero no sea de tu agrado. Antonio Muelas, Radio Nacional. Hola, hola, Víster Muelas. Te quería preguntar también por el tema de los delanteros. Fíjate que hemos hablado, en la primera respuesta se ha hablado de Cristiano Ronaldo, de Messi. Y a veces no queda claro si el concepto de 9 debe ser exclusivamente el de un delantero más fijador o más estático, más rematador, que no también un jugador que desborde. Es decir, que si la figura del 9 a veces, a mí al menos la sensación que me da que cuando hablas con entrenadores es una cuestión más semántica o conceptual, ¿no? Y te quiero preguntar por los jugadores que van llegando, Ansu Fati, por ejemplo, ¿podría ser un 9 y en correlación a ello? ¿Cuál es tu concepto de 9? Porque insisto que a veces hablas con un entrador y no te queda claro. Hombre, yo creo que sí que te quedaría claro. Yo creo que cualquier entrenador querríamos tener al mejor Luis Suárez o al mejor Harry Kane o a Marco Van Basten. Me encantaría. No creo que haya ningún seleccionador que te dijera, no, no, yo no lo quiero. Pero nosotros lo que intentamos buscar, ya que no tenemos esa figura puntual, lo que intentamos buscar es llegar al gol a través de la asociación, a través de la cualidad y de la calidad de muchos de otros jugadores. Y entonces, en esa posición de delantero-centro, que a mí, por ejemplo, en el último partido, Gerard Moreno me encantó, sobre todo en el aspecto defensivo y también en el ofensivo, lo que intentamos buscar es generar muchas ocasiones de gol y que el gol no se centre solo en una única figura. Tenemos que llegar al gol a través de los extremos, a través del punta, por supuesto, a través de los interiores, incluso laterales, dependiendo en qué situación del juego. Y ya os adelanto, la rotación de los jugadores de arriba será continua. Y ahí dentro puede jugar Miquel Ollarzabal, puede jugar Ferran Torres, puede jugar Ansu Fati, puede jugar Rodrigo, evidentemente Gerard Moreno. Gerard Moreno puede jugarnos en banda, Rodrigo puede jugar en banda, Ansu Fati, Ferran puede jugar en banda. Y yo creo que tengo un... estoy encantado de tener tantas posibilidades, tanta variabilidad, tantos recursos para generar al rival problemas. Y generaremos ocasiones de gol seguro, luego ya veremos si las materializaremos. Pero hasta ahora los números de la selección de ataque son, creo, bastante buenos. Diría, muy buenos. Joaquín Maroto, Diario As. Buenos días a todos. Dos preguntas. Quería saber... Bueno, ayer se ha cerrado el mercado de fichajes y España por primera vez ha pasado de ser un país comprador a ser un país vendedor. Los quitan a los jugadores, se los llevan fuera de otras ligas, ¿no? Quería saber qué opinas de esto como seleccionador nacional y luego te quería hacer una pregunta corta que ya casi he respondido a la pregunta anterior, pues te puedes extender. Si tenemos el mejor centro del campo de Europa, ¿por qué meten tan pocos goles estos centrocampistas? ¿En sus equipos te refieres o dónde? Sí, en general. Yo creo que en la selección Sergio Ramos es de los más goleadores. Ah, normal. Sergio Ramos es de los más goleadores en el mundo. Bueno, en primer lugar, en la selección, si repasamos los números, yo estoy seguro que nuestros mediocampistas van a hacer goles. En sus equipos no me encargo yo de cómo juegan sus equipos, ya me interesan menos. Pero que perfil y capacidades para hacer goles tienen todos. Y en la selección ya lo espero que se pueda ver. De todas maneras, el gol es una cosa colectiva y más en esta selección. Hemos de llegar al gol y hemos de generar situaciones de gol a través de objetivos de realización. A través de ser mejor que el rival en la posición de balón, a través de atacar los espacios cuando sea posible. A través de generar lo que buscamos en los partidos. Y que marque gol el que sea, me da igual quién sea. Lo importante es que la selección haga un gol más que el rival. Y la primera pregunta que me has dicho... Ah, España como Liga. Yo como seleccionador creo que hay una doble lectura en todo esto. Y es como siempre, la palabra que mejor define cualquier pregunta de ese tipo es depende. Depende. Si me fijo en la madurez que van a coger los jugadores jóvenes yéndose a las ligas extranjeras como la Premier o la Liga Alemana o la Italiana, pues a mí como seleccionador me parece que está bien. Porque van a madurar, van a aprender un idioma, espero. Van a vivir situaciones personales que les van a hacer crecer y madurar. Y a nivel deportivo van a conocer otras ligas. Con lo cual, todo positivo. Pero también perdemos calidad y potencial en nuestra Liga Española. A mí, evidentemente, no me cuesta seguir jugadores en ligas extranjeras porque ahora mismo con la capacidad que tenemos para poder llegar a cualquier liga es facilísimo, no hay problema. A nivel audiovisual podemos controlar todas las ligas. Pero es quizás a nivel un poco más sentimental que te gusta tener a los jugadores en las ligas españolas. O sea, en la Liga Española. Pero bueno, para mí tiene un lado positivo y la respuesta sería depende. Jessica, de Movistar. ¿Qué tal? Hola, Luis. Quería profundizar todavía un poquito más en el tema de las líneas. Además, el otro día coincidiendo con la convocatoria, hablando un poco de campaña, decías que no es fácil hacerse un hueco en el mediocampo de España, el más potente de Europa. Quería preguntarte precisamente por el contrario. Si te pasa en otra posición que dudas a la hora de hacer la convocatoria o de trabajar con los jugadores porque no se cumplen los requisitos que tú exiges. ¿Qué estás en un coche? En la puerta. En la puerta misma estoy. Digo, coño, ¿dónde vive esta chica? Pues oye, se ve perfecto. Casi mejor que la próxima rueda de prensa todos en los coches. Saliendo de la ciudad deportiva. Vale, vale. Bueno, mira, sí que hay en alguna línea en la que, más que en una línea, en alguna posición en la que me gustaría tener más para escoger. No te voy a engañar. Pero hay lo que hay y yo estoy contento con lo que tengo. Pero en la mayoría de posiciones tengo muy buenas posibilidades. Y de hecho, habéis visto con respecto del primer al segundo partido, creo que se vio prácticamente la misma idea, con dos opciones diferentes de partido, porque no fue lo mismo Alemania que Ucrania. Pero la idea fue la misma. Espero que contra, espero y creo que estoy o podría asegurar que se va a intentar ver lo mismo. Es decir, una selección que no va a especular, sino que va a intentar ganar en Portugal y después contra Suiza y Ucrania. La idea está ahí y yo creo que los jugadores la han interiorizado. De todas maneras, no creo que el aporte, si yo ahora mismo te dijera cuáles son esas posiciones en las que necesito mejorar o me gustaría tener más opciones, no creo que fuera un mensaje muy positivo para mis jugadores y prefiero mantenerlo en secreto. Pero estoy contento, muy contento diría, con lo que tengo, con lo que veo cada día en los entrenamientos y con las posibles opciones que hay también, porque no olvidemos que en la sub-21 hay jugadores muy interesantes y otros jugadores en la liga que podrían incorporarse a este grupo. Dos últimas preguntas. Tonio García, Mediaset. Tonio, estás muteado. No te escuchamos. Estás nominado, Antonio. Sigue, sigue con el mute. Si no te quitas el mute... Se ha dormido, normal. Vamos con Miguel Ángel Toribio y si quitamos el mute luego vamos a Mediaset. Adelante, Tori. Ahora, ahora, yo creo. Hola Luis, ¿qué tal? Miguel Ángel Toribio en directo para Radio Marca. Quería saber un poco si esta semana o esta concentración, ¿cómo te afecta a la hora de preparar entrenamientos? Porque venimos de temporadas en las que teníais los seleccionadores para preparar tres, cuatro días con doble sesión, pero ahora imagino que no puedes hacer un poco lo que te gustaría hacer. Porque entramos en dinámica de prepartido, partido, pospartido, prepartido y no sé cómo te afecta y hasta qué punto puedes preparar los partidos como a usted le gustaría. Pues me encanta esta pregunta, que te pongas en la piel de seleccionador, maravilla, las dificultades que tenemos. Pues sí, es cierto. A mí me gustaría tener doble sesión de entrenamiento mañana y tarde y poder trabajar en el campo muchas cosas, pero entonces lo que intentamos es ver el lado positivo y adaptarnos. Tampoco los demás seleccionadores van a tener más días que yo, van a tener los mismos, con lo cual entrenamos en el campo de manera muy ligera, porque tú lo has dicho, es pospartido y prepartido, con lo cual el nivel físico que podemos mejorar es prácticamente nulo, pero utilizamos charlas. Hoy a la tarde volvemos a entrenar, pero dentro de lo que es esta sala, para hacer una charla y hablar tácticamente de las cosas a mejorar, de las cosas a reforzar y de las cosas que tenemos que preparar del partido contra Portugal y así haremos a lo largo de la semana. Es más, el entrenamiento será más indoor, en charlas y en vídeos que les preparamos a los jugadores, que realmente lo que podáis ver en el campo. Miguel Ángel Ara, Diario Marca. Hola Luis, buenas tardes. Te quería preguntar por algo que has explicado, la forma de llegar al gol. Quizá la aparición de jugadores como Adama, como Ferran, como Ansufati, ha cambiado un poco la forma de hacerlo. La pregunta es, ¿cuándo te das cuenta que necesita España ese cambio o esa evolución? No, no se trata de cambiar la idea. Mi idea como entrenador es siempre la de generar superioridades a través de la circulación del balón, llevar al equipo rival a encerrarse en su terreno de juego e intentar luego llegar a zonas de finalización con jugadores. ¿Qué cambia cuando encuentras jugadores de un perfil como pueda ser Adama o Ansu o Ferran, que son más especialistas y que pueden hacer jugar por dentro y llegar al gol, pero también jugar por fuera y generar superioridad a través de regate? Pues como seleccionador intentar que aparecan esas situaciones el mayor número de veces posible y que podamos ver esas situaciones de desborde. Claramente aprovechar sus cualidades, al final es como seleccionador o como entrenador lo que tenemos que buscar. El colectivo está por encima de las individualidades, no hay duda en eso, pero beneficiarse de las cualidades de los jugadores. Y los jóvenes que acabamos de incorporar, eso lo tienen y además de una manera muy clara.